Me gusta, 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 aaaah Chui chui, aaaah Hola Chayani Lemon y estoy aquí con Perica en la pichina que se está muy bien Porque se ha quedado buen día, que tenga buen día bichito Me gusta, 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 me yo ni le hemos hecho con mi amigo el que hizo manchego porque hoy es el día de castilla la mancha qué hermoso dice que cómo estáis que él está bien que hace buen día y se ha quedado en día estoy aprendiendo manchego johnny me tienes loquita quiere salir conmigo salí donde a la calle pero hace buen día que hace buen día chivalen a ver un momento que está pasando aquí a ver perica que te veo muy fresca tú qué intenciones tienes con millones bueno mal podéis salir pero en casa a las 9 y ni se os ocurra hablar con veganos me estáis escuchando me gusta el helado ay johnny eres la pera limonera yo soy johnny limón la pera eres tú ya pero tú eres la pera limonera no yo soy johnny limón la pera eres tú yo soy limón buen día soy un peluche y me gusta la coquilla que estudió trabaja jajajaja qué graciocho no me cancho de escucharlo jajajaja dale otra vez dale otra vez jajajaja me hache coquilla hola che johnny limón tú cómo te llama che buen día echa que buen día muy caro muy caro muy caro muy caro pues como te decía tu estudio trabaja yo trabajo yo soy influencia que no tengo por claro para qué sirve pero tengo trabajo trabajo con francholo nachia cancino que te va a dar una pechuque me gustaron los unicornios me hache en coquilla aaa mira calabacha aquí pone que hay yuwi yo no che que hay yuwi tu chave que hay yuwi calabacha calabacha hasta luego maricame aaa 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 ¿Seguro? Claro, no llores, venga campeón A ver, ¿cómo se ha quedado el día? Hace buen día, se ha quedado buen día Bueno, la verdad es que está lloviendo Pero nada, cuatro gotas ¿Mañana seguro que hace buen día? Sí, mañana seguro hace buen día Y se ha quedado buen día Así me gusta, ¿ya estás mejor? Sí, yo estoy bien, ¿tú estás bien? ¿Cómo estás? Yo soy Johnny Lemon Que pases buen día, besitos Así me gusta ¡Suscríbete al canal!